Hola amigos, como ven ya esta atardeciendo Y hoy día justamente es 31 de diciembre, si, 31 de diciembre Y ya el cielo ya se esta poniendo bien oscuro ya porque ya es de noche Si, entonces, entonces hoy día es la quema de los años viejos Y entonces yo voy a grabar como queman los años viejos Allá afuera ya ven como las gallinas se suben a dormir y esta invitando al gallo a sus gallinas Ya, entonces yo voy a hacer como queman los años viejos ya Así que no se lo pierdan en este instante y les voy a mostrar Si, dentro de unas horas es nuevo año también Así que no se pierdan todos los explosivos y todo Ya, dentro de esto Con todo esto las gallinas están asustadas allá en su casita Desde la quema de monigotes acá en Ecuador en 2017 Para llegar al 2017 Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá Aquí el viento está ahí en el vuelo para acá ¡Vamos! ¡Vamos!